D.J. Blanquillo 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 ¡Gracias! ¿A dónde nos llevan? A un lugar del que nunca se regresa, mi buen. Pero yo tengo que convertirme en un gran pollo. Confórmate en convertirte en un desayuno de huevos revueltos. Dicen que ni se siente el aceite. Es la mejor manera de irse, porque un huevo duro es una muerte lenta. Dicen que cuando te hacen un agujero por abajo y te succionan, se siente rico. Bueno, yo digo. ¡No! ¡Debemos impedir eso! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No! ¡Siéntate inmediatamente! Estimado cliente, recordamos que el más barato por dos años lleve sus huevos al 50% de descuento. ¡Mira! ¡Echale, chale! ¿Qué te estoy diciendo? Este cuate venía con su hermana. En serio, venía bajando con la hermana, hombre. La que el otro día te dije... ¿Qué? ¿Se te perdió un huevo, niño? Tranquilo. Los humanos no pueden vernos ni escucharnos. Para ello somos simples huevos. ¡Te está saliendo un volcán en la frente, niño! ¡Órale! ¡No traes vacas! ¡Ay! ¡Se rompió uno! ¡Ay, qué lonjas! Yo te voy a recomendar una dieta buenísima. ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Ey! ¡Los de arriba! ¡Están apachurrando los huevos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, voy, voy! ¡A ver, los nuevos! ¡Quítense de encima! ¡Abran espacio! ¡Muy bien! ¡Hoy es la noche que nos largamos de aquí! ¡Los hermanos Bungogo y Fefe serán los supervisores del cuchillo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Clara! ¡Tú te encargas del cable! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Recuerden que tenemos que hacer a esto con la mayor precisión! Oye, ¿qué hacen? Pues vamos a escapar. ¿Escapar de qué? ¿Cómo que de qué? Pues ¿cuántos días tienes de nacido? Tres. ¿Apenas tres? Eres un escuincle. Por eso no sabes nada. Tres días, tres días. ¿Cuántos días tienes tú? Yo tengo cuatro días. Ah, gran diferencia. ¿Y de qué vamos a escapar? ¿Vamos? Uy, me suena a docena. Nosotros queremos oírte los horrores de esta cocina. Mira, todos los días, cuando ese reloj marca las seis de la mañana, empieza el huevo cindio. El señor de la casa se va a trabajar temprano, pero antes va al refrigerador por un jugo. Y chupa un huevo crudo. La peor parte de la tragedia es cuando baja la familia. Porque siempre desayunan huevos. ¿Cómo quieren sus huevos, niño? ¡Revuelvo, ma! ¿Me vas a cocinar? Se te hace así. ¡Yo quiero un licuado, ma! ¡Yo quiero dos huevos duros! Acércate, nena. No muerdo. Un duro. Eso es una verdadera masacre. Eso nos espera mañana. ¿Entiendes? ¡Soldado Willy! ¡Venga para acá! ¡Dígame, señor! Estamos a punto de... ¿Qué rayos trae encima? ¡Me acaban de vomitar, señor! Bueno, ha supuesto que ya es hora de comenzar. ¡Sí, señor! ¡Y límpiese! Yo soy el huevo vigía. ¡Señor! ¡Ya no tenemos huevo corredor! Cierto, se nos fue ayer. ¡Tómame a mí! ¡Caramba! No parecen muy sanos los nuevos huevos. Señor, ¿qué tal ese? Hijo, ¿quieres tener el honor de ser el huevo corredor? No, gracias. ¡Qué bueno que aceptas! ¡Lo felicito, novato! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, perdón. ¡Pompis! ¡Mucho gusto, Pompis! No, señor. ¡Les presento a Pompis el huevo corredor! ¡Suerte, soldado! ¡A sus puestos! ¿Cuál es mi puesto? ¡Ahí está bien, Pompis! ¡Ey, Willy! ¡Soy el nuevo huevo corredor! Sí, lo sé. ¿Qué tengo que hacer? Correr. ¿Correr? Como si estuvieras huyendo. Ah. Ah. ¿Huyendo? ¿De qué? De eso. ¡Soldado Willy, repórteme! ¡Todo bien para salir, señor! ¿Listo, Pompis? No, 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 no. ¡Ahora! No, 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 yo no, 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 no. Yo no sé hacerlo. Novato, saque al gato de la cocina. ¡Es una vacina! ¡Muerte, soldado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí viene! ¡Eso, Toto! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahí viene de regreso! Piensa en cosas bonitas, piensa en cosas bonitas. ¡Es nuestra oportunidad ahora que Pompis ha sacado al gato de la cocina! ¡Soldado Willy, mantenga esos ojos abiertos! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Deprisa, soldado! ¡Suprisa! No quiero ser un huevo duro Tampoco estrellado ni revuelto Prefiero podrirme con el tiempo O rellenarme con harina ¡Con fuerza huevos! ¡Claro! ¡El doble! ¡Va para allá, señor! ¡Vamos, Toto! ¡Ven! ¡Ven! ¡Claro, chico! ¡Vamos! ¡Toma la cuerda, rápido! ¡Gracias! ¿Quién eres tú? Me llamo Huevay Segundo Un huevo de chocolate que nunca encontraron la Pascua pasada Yo soy Toto Mucho gusto Oye, ¿cómo escapamos del gato? ¿Y yo qué voy a saber, chico? ¿Por qué tú crees que llevo aquí casi un año? Tiene que haber una forma Pues no te preocupes que aquí estamos a salvo ¡Vamos, el Copacabana! ¡En candela, tío! ¡Siguiente! ¡Sargeto, Winnie! ¡Bájeme ahí! ¿Ya se habrá ido el gatico? No sé Asómate Asómate tú Asómate tú Bueno, nos asomamos Los dos Hijo, no es momento Corre, corre ¡Ey! ¡Esperen! ¡Toto! Pensé que te comía el gato No Se necesita mucho más Para detener a este pollo ¡Ve huevá, Sere! Huevá y Segundo Pasevile a usted Y adiós ¡Que te vaya bien! Pase usted No, no, no De ninguna manera Pase usted Oh, por favor Usted es el huevito corredor Pero usted es el huevo vigía No te basta con todo el desorden que hiciste en la sala Ya te comiste todos los huevos Nada más me dejaste dos para el desayuno ¡No debemos dejarlos! Pero por ahora no podemos hacer nada Tenemos que seguir nuestro camino Parece que va a llover El cielo se está nublando Pero... Clara Necesitamos un refugio pronto No podemos arriesgar a los demás Ya encontraremos el momento de ayudar a Willy y a Pompis Me dejaron ¡Huevos ingratos! ¡Yo que estoy el huevo vigía! ¿Quién va a vigiarlos ahora? ¿Quién? Gato tarado ¡Es tu culpa! Willy Deja de hacer tanto ruido Estoy pensando Llevas toda la noche quejándote No sé si te has dado cuenta Que vamos a convertirnos en licuado Para esos gorditos Yo no ¡Ah! Disculpe usted, señor pollo Pero ¿Cómo piensa salir de aquí? En eso estoy En eso estoy Dice En eso estoy Me siento súper inteligente Y voy a descubrir algo que los otros huevos no han descubierto En eso estoy ¡Ey! ¿A dónde vas? Lejos de ti Me abandonan ¿Por qué todos los huevos me abandonan? ¿Por qué? No sé ¿Por qué será? ¡Ah! ¡Uh! Me has cedido en lo más profundo de mi yema Oye, ¿no te puedes ir? No Ya me fui Entonces yo voy contigo Eso sí que no Cada quien su camino Pero dos huevos son mejor que uno Tú eres como mi huevo derecho Adiós ¿Y tienes idea de a dónde ir? A una granja Sí, sí, claro Pero ¿Sabes a qué granja ir? Digo, porque no tenemos mucho tiempo antes de podrirnos No sé Una vueltecita equivocada en esta gran ciudad Podría significar días, semanas ¿Tú sí sabes? Granjas el pollón Donde se dan los mejores pollos ¿Sabes llegar? Pues ¿de dónde crees que soy? Está bien Perdón, no te escucho Dije que está bien Vámonos Vámonos Del verbo ¿Me necesitas? Del verbo ¿Qué bueno que conociste a Willy? Del verbo ¡Willy! Ay, está bien, está bien Voy Con ustedes El inigualable El increíble Willy Willy El huevo vigía Se escucha la oración del respetable Willy, Willy De huevo vigía a huevo guía Hoy es mi día Y a ti te da mucha alegría Tal vez no Somos casi pollos Pío, pío, pío Cuando yo sea grande Pollo seré un gran pollo Tú eres el gato, ¿verdad? Pues tráete unos refresquitos, ¿no? Willy ¡No! ¡El desayuno! No hay orden en esta casa Nunca Buenos días No hay huevos Había dos Pues no hay ninguno Hoy compro sin falta No puede ser Uno se parte el lomo trabajando todo el día Y lo único que uno pide a cambio Es poder entrar a su cocina Y poderse tragar un huevo Ya se fue Vámonos ¡Qué me ha pasado! ¡Qué me ha pasado! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Dámelo! ¡Es que no me quiere dar mi camión! ¡Ay, ay, ay! ¡Se voy a romper! ¡Un camión! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Ay, Dios! El camión llegó más temprano. ¡Claudia! ¡Ya llegaron por ti! ¡Apúrate! ¡Te pongo tu desayuno en la lonchera! ¿La lonchera? Nos vamos en la lonchera. ¡Está en tu clóset! ¡Oye! ¡Voy! ¡Ay! ¡Desquénse quietos, niños! ¡Tenemos que intentarlo ahora! ¿Ahora? ¿Pero qué me dices ese par de monstruos? No podemos perder tiempo. ¡Se van a llevar la lonchera! ¡Ay, mamá! ¿Y cómo abrimos la lonchera? Necesitamos algo elástico que podamos jalar como una liga. ¡Ay! ¡Ay! ¡Espira! ¡Este cuate sí que calza es grande! ¡Agárrate bien, tosido! ¡No te sueltes! ¡Torito! ¡Torito! ¡Te hicieron un huevo duro! ¡Torito! ¡Torito! Granjas el pollón. Aquí van dos grandes pollos. ¡Torito! ¡Torito! ¡No! 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 Oye, Claudia, ¿hiciste la tarea de mate? Sí Pásame las respuestas Si no me las pasas, aviento tu lonchera de acá Pues no te doy nada ¡La aviento! No me importa Dame las respuestas ¡Dáselas, escuincla! ¡Dáselas, escuincla! ¿Me rompí? No ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Y yo? No Parece que el sándwich nos amortiguó ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! Quilly, ¿escuchas eso? ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate! ¡Quítate, estorbo! ¿Pues qué no ves? ¡Ah! Tenía que ser vieja ¡No vas a matar! ¡A mí ya te esperas! ¿Para qué te sirve la direccionada? ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! ¡Benditos sean los sándwiches de crema de cacahuate con ensalada! ¡Ay, qué aventura la nuestra, eh! ¡Dos huevos y un tocino conquistan el mundo! ¡La vuelta al mundo con huevos! ¡Willy, Toto y Tocino contra los garbanzos muertos vivientes del espacio! ¡Quieres callarte! ¡Oh! ¡A ti nada se te puede decir! ¡Willy, te das cuenta en dónde estamos! ¡En una lonchera navegando! ¡En un desagüe subterráneo! ¡Y hemos perdido el rumbo! ¡Nunca vamos a encontrar las granjas del pollón! ¡Y con esa actitud tan negativa, menos! ¡No me digas que vamos en el camino correcto! ¡Pues, pues, ¿qué? ¡Pues, pues tal vez sí! ¡Tal vez! ¡Willy, sí sabes llegar, ¿verdad? ¡Claro que sé llegar! Me dijiste que sabías llegar a esas granjas ¡Por supuesto! Ajá, bueno ¿Y dónde están? ¿Las, las, las granjas? ¡Sí! ¡Las granjas! Las granjas, pues, están en las afueras de la ciudad, hacia... ¡Hacia dónde se pone el sol! ¡Eso es! Nuestro rumbo siempre ha sido hacia donde se pone el sol Y no te diré más Está bien Pero no diré ni una palabra más Ojalá y lo cumplas Estoy cansado de esta miseria, tú Te digo que hay que irnos para el otro lado del río, tú ¿Pero cómo cruzamos, tú? Está re difícil Pues sí, pero, ¿a qué nos quedamos? No hay nada de tragar en este lado ¿No te gustaría comerte un huevo? ¿Eso duele, no? O si te lo comes con cascarón, sí Ah, pues sí ¿Sabes qué se me antoja, Tlacua? ¿Qué, cuache? Pues unos huevos con tocino No, pues estaría bueno, tú ¿Te imaginas que el destino nos ponga de repente un plato con dos huevitos y un tocino? Yo no creo en el destino Yo Nunca más voy a dudar de ti Y yo de ti Ahora, lo importante es saber cómo vamos a salir de aquí ¿Alguna idea? Dice que si tienes alguna... Oye, Tlacua ¿Cómo los cocinamos, tú? Me da lo mismo, tú Ah, pues vamos a echarles mermelada de fresas ¿De chavacano, entonces? Y yo Es broma, pues Y vamos a comer huevos con tocino Y vamos a comer huevos con tocino ¿Ya les echo el aceite, tú? Hasta que prende el fuego, tú ¿Tú me dices, tú? ¿Tocino? ¿Puedes zafarte? Con mermelada, no ¡Oye, rata! Yo, Tlacuache Échanos un poco de aceite No, hasta que mi compadre me diga Ah, claro, ya entendí Él es el jefe No, ¿cuál jefe? Es mi amigo y compadre ¿Y el jefe? O que no Deja de hablar con los huevos, Cuache No, estoy hablando con la boca Digo con los que nos vamos a tragar Ah, está bueno ¿Ya ves cómo sí es tu jefe? ¡Oh, que no! Demuéstralo Échanos aceite Tlacuache Tú eres mi amigo, mi jefe Soy su amigo y su compadre son su... Ah, está bueno pues ¿Ya viste? ¡Ya aprendió tú! ¡Eso, compadre! ¿Y los huevos? ¿De qué hablamos? ¿De nuestra comida? Ah, pues me dieron un tocinazo y se echaron a correr ¡Pues lo agarran los huevos! ¡Pero me lo dices como amigo o como jefe! ¡Como amigo! Ah, bueno, pues vamos ¡Ey, ey, ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Pues no me dijo usted que... ¡Los que van corriendo! Oye, no huelo nada ¡Vamos! ¡Vamos! No quepo tú ¡Ah, pues yo te ayudo tú! ¡Ya me atoré, baboso! ¿Tiene usted problemas de peso? ¿Cansado de ir al gimnasio para terminar más gordo? El nuevo Redutlacua le ayudará a bajar esos kilitos de más Bueno, sigamos Pero si llama en los próximos 20 minutos al 1-800-REDUTLACUA ¡Willy! Recibirá completamente gratis una sorpresa ¡Willy, Willy, ven rápido! Y a mí ya ¡Oye, Tlacua! Ya nos quedamos sin huevos, ¿verdad? ¡Ay! ¡Hora sí! ¡El mapa, rápido! Y yo que pensé que no sabías a dónde íbamos Lo siento, no vuelvo a desconfiar de ti ¡Gracias! ¡Horga! ¡Gracias! ¡Ahora, fíjense bien! ¡Voy a hacer mi acto con huevos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! 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 Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Uy, sí, guau, bueno. ¡Bravo! 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 ¿Se fijaron cómo giraba por el aire? ¡Qué hueva! ¿No te gustó? ¡No! ¡Ella! ¡Qué valor! ¡Ah, sí! ¡Qué huevos! ¡Los tres! ¡Grandes! ¡La acróbatas! Bueno, pero debemos buscar dónde pasar la noche. ¡Miren ese lugar! ¡Se ve seguro! ¡Basi, Rau! ¡Bravo! 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 ¡Fortunatísimo! ¡Tenés! ¡Abi, моей! ¡ PRIZ GöRELE! Era un gallo guapísimo. Me encanta cómo se ve un gallo sucio. ¡Ay, pero eres una cobarde! ¡Nunca te le acercaste! ¡Ay, ojalá y en esta granja sí esté! ¡Ay, ojalá! ¡Porque ya no aguanto los juanetes! Ya voy, Toto. ¡Ey! ¡Cucu! ¡Cucu! ¿Hay alguna yema allá adentro? Ah, perdón. Es que estaba pensando. Te decía que aquí huele muy mal. Mejor escojamos otro lugar, ¿no? No. Vamos a ver a dónde llega. ¡No! ¡Veo una luz al final del túnel! ¡No la vean! Todavía tenemos cosas que vivir. Deberías agradecerme que hago el camino mucho más ameno. Y que sé hacia dónde ir. Evitando toda clase de pelí. ¡Curren! ¡Pero miren nada más! Dos tiernos y lumbosos huevos de gallina, acompañados de un tocino. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Me pregunto yo. Es una pregunta retórica. Solo venimos de paso. ¡De paso por mi estómago! ¡Pero no hemos hecho nada! ¡Odio a los huevos de gallina! Así que les daremos un merecido. ¡Déjamos a nosotros, papá! Yo soy Coco, huevito cocodrilo, líder de los huevos de reptil. Y él es Serb, huevo de serpiente, alegre, vivo, racho y muy feliz. ¡Y él es Torti, huevo de tortuga, especie en peligro de extinción! ¡Y aquí es Tiguano y Lagartijo! Todos somos parte de la banda de los huevos de reptil. ¡Coco, deja de hacer tu músico! ¡Rómpelos! Sí, pa, es exactamente lo que viene ahora. ¡La pelea! ¡Ey! Esta es la parte en la que tú me empujas. Eh, perdón. Empuja, empuja. ¡Eres una deshonra para los cocodrilos! Ah, sí, pero... Si yo mismo monté los pasos... Lo que quieren es que les rompamos el cazón a golpes. Exactamente. Ah, bueno, pues... ¡Listos huevos de reptil! ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es? ¡Los huevos de reptil! ¿Alguna última petición? Yo tengo una. Escucho. Déjanos ir. Muy bien, abran paso, déjenlos ir. No hay últimas peticiones. Huevos, rompanlos. ¡Ay, creo que ahora se va a decirlo! ¿Alguien sabe volar? No. Nadie. Tú. ¿Tampoco? ¡Guau! ¡Bravo, bravo, chimbo! ¡Eso sí es show! ¡Guau! ¡Eso estuvo increíble! ¿Están bien? Sí, creo que sí. Desde que los vi pasar, supe que no son de aquí. Ningún huevo de gallina fresco entraría al pozo de los reptiles. Bueno, lo sabíamos. No importa. Vengan, hay que cruzar. No, 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 no. Los huevos siempre van abajo. Esa es la naturaleza. Vamos, no tengan miedo. Vayan tras ellos. Y, Coco, tráeme los pedazos de sus cascarones. ¡Sí, va! ¡Así lo haré! ¡Suban arriba! ¡Más arriba! ¡Ay, caballos! ¡Ya me mareé! Y ya no son unas crías. ¿Cómo pasé el tiempo, verdad? Dicen que los huevitos son prestados. Derecha, izquierda, derecha. Uy, desde aquí los hermanos se ven como huevitos. Tranquilos, tranquilos. La clave está en mover hacia abajo. Pues ya vi. Willy, no te muevas tanto. Gracias, tío. ¡Ajá! ¡Ya los vi! ¡Sobre ellos! ¡Ahí voy! ¡Ahí vienen! ¡Acúrense! ¡Ah, caray! ¿Será seguro cruzar por ahí? ¡Iguano! ¿Para qué soy bueno, rusa? Pues ya vas... No, no es seguro. Cortemos el cable para que se caigan. ¡Claro! ¡Buena idea, ser! Pero, ¿con qué lo cortamos? ¡Traigan a Torti! Pon tu mano en esta parte de aquí, Iguano. Ahí donde se te está saliendo. Muy bien, no la presiona. ¡Con otra parte, Iguano! Aquí está Torti. ¡Ah, muy bien! ¡Muerda el cable, Torti! ¡Con mucho! ¡Muerda el cable! ¡Sí, Toti! ¡Gracias por ayudarnos! Soy Toto, el estocino y él es Willy. Yo soy... Vivi. Pues qué hueva tan hermosa eres, Vivi. Gracias. Gracias. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas... Hola, mucho gusto. Ay, ellos son mis hermanos. Me llamo Bebe. Y yo soy Bubi. ¿Bubi? Sí. ¿Te llamas Bubi? Sí, ¿por? ¿Bubi, Bubi? No, nada más una Bubi. Tenemos que irnos. Esos huevos de reptil no tardarán en seguirnos. Sí, vengan por acá. Sí, permíteme. Gracias. Gracias. No entiendo por qué esos huevos de reptil nos quieren romper. Supuestamente el mejor amigo de un huevo es el huevo de al lado. El que realmente tiene el problema es el cocodrilo mayor. Dicen que su cocodrilo lo dejó por un gallo. Y desde entonces, todos los reptiles odian todo lo que tenga que ver con gallos o gallinas. Bajaremos por la cortina. Observen. ¡Ja! ¿Lo ven? No pasa nada. ¡Sale! Vas tú. Ah, gracias, Iguana. ¡Amarre, Inexsecable! Eh, ya todos le quitaron el ganchito a un forco. Nomás de dos huevos por gancho, ¿eh? ¿Y qué hacen por acá? Estamos en camino de las granjas El Pollón para convertirnos en pollos. ¿De verdad? ¿Y tú en qué te quieres convertir? ¿En un puerco? Pero necesitamos un lugar seguro para pasar la noche. Ah, podemos llevarlos con los huevos de confeti. Sí, está bien. Para que mañana sigan su camino. ¡Eso es, hermoso! Y tú no te pongas celoso. Mira, es para ti. ¡Ja, ja! ¡Vamos! De uno en uno. ¡Órale, carnalita! Hace mucho que no traías tu cascaroncito por atraer. Hola, confi. Vengo con unos huevos frescos. ¿Huevos frescos? ¡Órale, qué fuerte, carnal! ¡Qué fuerte! Bendito sea el colesterol que me permite verlos. Irá. Déjame estrecharlos entre mis brazos, carnalita. ¡Aprétale, aprétale, aprétale! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Órale, tú si quieres un huevo bien raro, carnal! No, pues por aquí ya no hay huevos frescos, ni completitos. Todos andamos rellenos de pura porquería, carnal. Mira, nosotros tenemos confeti. Necesitamos pasar la noche aquí. ¡Sí, John! Pásenle, tenemos fiesta. ¡Gernelitos! Les presento unos amigos. ¡Jongos! Estos huevos están frescos y completos. Yo me llamo Confi, por eso es del confeti, carnal. Les presento unos muchachos. Él se llama Confi. Él es Confi. Confi. Aquel es Confi. Esta de allá se llama Confi. El greñudo ese se llama Confi. Luego este otro se llama... Se me fue tu nombre, carnal. ¡Confi! Confi, Confi, órale, perdón. Ya no se me olvida tu nombre, carnal. Luego este muchacho acá es Confi. Ese otro es Confi. Todos se llaman igual. ¿Eh? ¡Hombre, cómo crees! ¿Alguien no se llama Confi? Este... Sí, es cierto, carnal. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Todos nos llamamos Confi. Mira, te rayaste. Tú sí que tienes el colesterol del bueno, carnal. Mira, pásenle. Este es el recito del amor y de la paz. De lo mío es tuyo. Desde preta a mi hermana, si quieres, carnal. ¡Torty! ¡Nos vamos adelantando! ¡Ahorita los alcanzo! Oigan, aquí está Refeo. Agartijo, no seas cobarde. Espantan, le digo. Ay, tú y tu delirio de persecución. ¡Quítate! ¡Mami! ¡El alemante de tres cabezas! Pero qué frío hace por acá. Ay, pero qué friolenta eres. Mírame a mí. Yo siempre he aguantado el frío toda la vida. Ay, se me pudo la piel de gallina. Ay. Buenas noches. Busco a mi hijo. Un huevo llamado Toto. ¿Lo han visto? ¿Qué dice? Ay, querida. Es que son gallinas importadas. No te apures. Yo hablo su idioma. Es que me fui de intercambio cuando era joven. Pregúntale entonces si ha visto a mi hijo. Está bien, está bien. Dice que no, querida. Ella dice que todos los huevos son empaquetados y vendidos en la gran urbe. Dice que si tu hijo escapó, que lo más lejos que podía llegar sería a las granjas del pollón, que son las más cercanas a la ciudad, pero que lo ve casi imposible. ¿Y sabe dónde está? Pregúntale, 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 pregúntale cómo va a llegar. Querida, qué rudeza. Dice que sí. Míralos, sin preocupaciones. Sin miedo a romperse o a podrirse. Ya están rellenos de confeti, pues, ya qué. Quieres fundirse con el absoluto, como es aquí, es allá, y acuyá, carnal. Te toman, te avientan y de repente... te fundes con el todo, carnal. Pero te rompes y desapareces. Pero la vida sigue después, carnal. El colesterol es eterno, irá. A Willy le está gustando demasiado la hueva. Mira, esa es la hueva láctea. Y esos son los tres huevos magos. Oye, Willy, ¿estás emocionado de ir a las granjas? ¿Por qué no vienes con nosotros? No puedo. ¿Por qué no? Willy, ya pasó mi tiempo. No soy un huevo fresco. Tengo roto mi cascarón. ¿Lo ves? No puedo convertirme en una gallina. Siempre tendré que ser una huevita rellena. ¿Qué? Tengo que hablar con Toto. Espera un segundo. Toto, tengo que hablar contigo. Veo que el acróbata te impresionó. Sí. No sé cómo llegar a las granjas, el pollón. ¿No sabes llegar? No. ¿Vamos sin rumbo? Sin rumbo. ¿Sabías que tenemos poco tiempo antes de podrirnos? Lo siento. No, no lo sientes. No, lo único que te importó es que no te dejara solo. Por eso me engañaste. Bueno, yo no siento que te engañé. Te engañé. Ah, ¿no me engañaste? ¿Me engañaste? Sí, te engañé, te engañé. Pero no, te engañé, te engañé. Fue un engañito. Pues yo me siento engañadote. Sentí que habíamos logrado un lazo de amistad. ¿Amistad? ¿Eso es amistad? Es egoísmo. Solo te importa tu cascarón. Toto, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees? Lo que buscas es tan solo un sueño. De sueños vive el huevo. Pero no puedes andar solo por ahí. Por lo visto, siempre he estado solo. Ve con el tocino y cuídalo. ¿Te pongo el sello, carnal, por si quieres regresar? ¡No voy a regresar nunca! ¡No me sigas, tocino! Allí tampoco te pedí que vinieras. No necesito de nadie y menos de un pedazo de puerco crudo que no sirve para nada. Coco, perdimos el rastro. ¡Oh, no! ¿Qué le voy a decir a mi papá? ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No me detengan! ¡No me detengan, eh! Les digo que no me detengan. ¡Sigue adelante sin mí! y está bailando como un huevo de confeti así o no lo perdimos doctor está diciendo que vayamos a la bodega de los huevos de confeti fiesta ahorita seguramente ahí se esconden los huevos de gallina que buscamos a que somos huevos o limones somos los huevos de reptil tienes los huevos de confeti que no puedo encontrar esas granjas están equivocados yo soy un gran pollo no necesito de nadie a quien quiero engañar nunca voy a llegar que onda cuantos son somos pues unos 18 aguardale espérame tantito no supe responderle como amigo como su huevo derecho no seas tan duro contigo lo ayudaste mucho llegaron juntos hasta acá pero lo engañé lo engañé ni siquiera sé cuál es el camino toto tiene que encontrar su camino y tú el tuyo me preocupa que si haya ido solo esa fue su decisión me da gusto que estés aquí ok ya vamos no bueno cinco minutos más y si no nos vamos ya derriben la puerta me espantaste está bien derríbenla pues que se meten sabemos que aquí están los huevos de gallina entréguenlos la neta la neta la neta que mala vibra trae podemos hacer esto por las buenas o por las malas que prefieren por las buenas muy bien entonces nos tomamos todos de las manos y vamos a apuntar cinco cosas que no nos gustan de los demás igual no me gusta tu peinado carnalito y tus manos entonces vamos a hacer esto por las malas pues perdón que el colesterol los acompañe apenas si lo toqué lo juro ¿estás bien? sí estoy bien ¿dónde están los demás? esperen no les hagan daño aquí estamos y el otro huevo y el tocino se fueron no les creo es verdad se fueron hace rato de la feria bueno con ellos tendré suficiente para que mi padre me deje en paz ahora sáquenlos afuera acuérdate quien a huevo mata a huevo muere coco no puedes hacer esto ¿ah no? ¿y por qué? no puedes contagiarte de odios que no son tuyos tu padre tendrá sus razones para detestar a los huevos de gallina pero tú eres diferente distinto a él no dejes que su pasado te afecte a ti la verdad no te entendí nada tomemos nuestros lugares esta es la primera llamada primera adiós qué feos dientes ustedes dos serán el desayuno de mis idiomas estamos pronto disfruten del espectáculo ¿a qué hora abre la feria? como en diez horas iguano ¿aquí nos vamos a quedar? pues sí ¿por? ah pues nomás preguntaba ah ¡Ay, mi hueso! ¡Esta noche me perdí! ¡No salgo a la carretera! ¡Trico, derecho! ¡Ya! ¡Hay cambio de un billete grande! A ver, déjame ver. ¡Hey, tocino! ¡Acá! ¡Acá! ¡Vamos, trepa! ¿Qué pasa? ¡No entiendo! ¿Cuatro palabras? La primera. Ah... ¿Estás embarazado? ¿Hablar? ¿Hablador? ¿Sargento? ¿Enamorado? ¿Sargento hablador enamorado? ¡Ah, Willy! La cuarta palabra. ¿Morir? ¿Peligro? ¿Willy está en peligro? No me importa. ¡Que se las arregle solo! ¡Fue un egoísta! Siempre vio primero por él. Ahora yo veo primero por mí. ¡Ay! ¡Le regalo el mapa! ¡Gracias, amigo! ¡Me salvó la vida! Si sigues paradote ahí, no vamos a llegar a tiempo. ¡Ja, ja, ja! ¡Los cinco! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Los cinco! ¡Sí! ¡Ay, no puedo zafarme! ¡No te preocupes! ¡Escuché que la feria la abren hasta las diez! ¡Ok, ya son las diez! ¡Es hora! ¡Despierten todos! ¡Mi primo es un portafolio! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡El show! ¡Tercera llamada! ¡Tercera! ¡Comenzamos! Vamos sin que nos vean. Oye, ¿no crees que cuando arranque el carrito los puede apachurrar? ¡Pues claro! ¡De eso te traza! Mmm, no. Algo traes entre manos, Serp. Te conozco. Seguramente me tienes lista una sorpresita, ¿verdad? ¡Me encantan las sorpresas! Bibi, tengo que decirte algo. Esto nunca se lo había dicho a nadie. Tengo doble yema. ¿A dónde? ¡Quítate, Serp. Me acabó, gallina. Acábenlos. ¡Carnalito! ¿Confí? Me encontré unos amigos tuyos. Si los huevos no van a la montaña, la montaña les va a caer encima. ¡Ay, mamacita chula! ¡Mantengan la fila! ¿Sí? ¡Ah, de tantito pa' allá! ¡A la ataque, huevos! ¡A la ataque, huevos! ¡A la ataque, huevos! ¡Ay, mamacita! ¡A la ataque, huevos! ¡A la ataque, huevos! ¡Ah! ¡Este bailongo se llama Huevoeira! ¡Se va a coger él a Huevoeira! ¡Vamos, Tocino! ¡Tenemos que abrir los pasos! ¡Oiga! ¿Nos podemos subir al ratón loco? ¡Vamos! ¡Órale! ¡Va! ¡Ahora sí! ¡Willy! ¡Eres el mejor huevo que he conocido! ¡Y tú la mejor hueva que he tenido! ¡No podemos llegar hasta Vivi y Willy! ¡Debemos detener el juego! ¡Ahí te va el iguanopagüe! ¡Hola! ¡No jaleen! ¡Tiense en paz! ¡Chafa! ¡Chafa! ¡Pesivo! ¡Malo! ¡Pero muy malo! ¡Peor! ¡Eso no se vale, árbitro! ¡Escudo de poder! ¡Me protejo, me protejo, me protejo! ¡Sómate! Y ese es vuelto, Sino Power. Ahora, detengamos ese juego. ¡Tranquilo! ¡Moriremos con orgullo! ¡Ya sé qué vamos a hacer! ¡Pero necesitamos ayuda! ¡Toto! ¡Traigan esa madera! ¡Rápido! ¡Ay, mamá! ¡Ahí viene! Adiós, Willy. ¿Listos? ¡Sí! ¡No se invaden, Luzón! ¡Corre! ¡Ay! ¡Un cocodrilo! ¡Ay! ¡Un niño! ¡Maravilloso! ¡Eso es espectáculo, caray! ¡Bravo! ¡Ya te muriste, Bibi! ¡No! ¿Tú? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toto! ¡No te fuiste! ¡Te engañé, te engañé, te engañé, te engañé, te engañé. ¡Acércate que también te voy a besar! ¡No, porque vomito! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo que te vas? ¡Eres el alma de la fiesta! ¡Muy bien, soldados! ¡Buena batalla! ¡General! ¡Mayor! ¡Targento! Willy, Pompis. Gracias por ayudarnos, general. ¿A poco creyó que los íbamos a abandonar después de lo que hicieron por nosotros? ¡Oigan! ¡Agarramos una víbora! ¡Chale! ¡Ya me alboré solito! ¿Quién es el productor de este maravilloso espectáculo? ¿Ferp? ¡No! Usted, usted tiene cara de director de teatro sin dormir. ¿Perdón? ¡Maestro! Permítame felicitarlo. Yo soy actor y director. Mire, he montado el huevito de la ópera, olor sin barreras, huevito del huerfanito. ¡Dígame que tiene un lugar para mí en su compañía! ¡Dígamelo! No acepto un no. Bueno, ¿no tenemos en la compañía a un huevo tan grandote como usted? ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Su nombre? ¡Coco, señor Coco! ¡Bienvenido, Cabo Socorro! ¿Y qué le vas a decir a tu padre? ¡No sé qué le voy a decir a mi papá! ¡Que soy diferente! ¡Que soy actor! ¡Que yo tengo mi vida! ¡Y que nunca voy a ser como él! ¿Sabes qué? ¡No me gusta tu sonaja! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! ¡Ah, caray! Eso no estuvo nada mal, ¿eh? ¡No! ¡Nada mal! ¡Te felicito, huevo corredor! ¡Después de verte con el gatito ese yo me dije! ¡Este huevo es capaz de hacer cualquier cosa, chico! ¡Este está en todo un pollo adentro, ¿eh? ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Dime! Toto regresó por mí. Yo ya le fallé una vez y... Haz lo que tengas que hacer. ¡Pajarito, pajarito, pajarito! Y luego levanté la mirada y vi un camión con el dibujo de las granjas. ¡Ey, Toto! ¿Todavía quieres alcanzarlo? ¡No es muy peligroso! ¡Yo ya lo probé! ¡Buena suerte, chico! ¡Agárrate fuerte del pájaro! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¿Qué tal? ¿Cuándo habías visto dos huevos en un pájaro? ¡Vuelve el camión! ¡Fíjalo! ¡Toto! ¡Mira! ¡Las granjas! ¡Lo logramos! ¡Se casó la muñecita! ¡No te creo! ¿Con quién? ¡Ay! ¡Con un gallo horroroso! ¡No lo puedo creer! ¡Es él! ¡Llegó, llegó! ¡Me va! ¡Me va a dar un soporcio! ¿Qué pasa? Cada quien tiene su camino. Este es tu sueño, no el mío. ¡Toto! No me vayas a salir con que eres una gallina. Gracias. No lo hubiera logrado sin ti. Dos huevos son mejor que uno. Dos palabras, Tocino. Muchas gracias. Estoy listo para ser un gran pollo, mamá. ¡Ven acá! 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 ¡Ay! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Pío? ¡Vengan de huevos! 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 ¡Ay! ¡Me mordió el huevo tú! ¡Pues sóbate! ¡Vengan de huevos! 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 Están a salvo, huevos. ¿Y ese quién es? Mi nombre es Bond. Hue-Bond. ¿Qué hace? No tienen que agradecerme nada. Es una película, animal. Oh. ¡Huevo baboso! ¡Willy está en peligro! Corte, queda. Muy bien, tocino. Ah, qué bueno. Si necesitas otra toma, estoy descansando en mi tráiler. Vamos, nenas. Decena, 254, toma uno. Su atención, por favor, amables huevas y huevos. Queremos hacer un brindis en honor de Toto el Pollo. Gracias por permitirnos seguir soñando. Por recordarnos que todos traemos un pollo dentro. Y hacernos ver que nosotros forjamos nuestro propio destino. ¡Salud! A ver, precienme atención, huevas y huevos. Queremos echarnos un drink. Por aquí, mi estimado el Pollo Toto. ¡Qué bueno que seguimos soñando! Y porque me acabo de acordar que todos tenemos metido un pollo. Y por dejarnos ver que nosotros y ustedes vemos el mismo destino. O sea, hacia dónde vamos. ¡Salud! ¡Salud! ¡Saludita! A ver, precienme. ¡Vamos a chupar por el Pollo Totote! Gracias, porque seguimos jetones. De hecho, me está dando un poco de sueño. Y me acabo de acordar que dejé el pollo metido. Pusé en el horno, porque... Y si no, ¿dónde? ¡Ya no sé a dónde voy! ¡No veo el destino! De hecho, ya no veo nada. Lo veo como doble. ¡Tengo doble destino! Yo también quiero ser un pollo de como tú. ¡Una porra, el Pollo Totote! ¡El Pollo Totote! ¡El Pollo Totote! ¡Va, va, va! ¡Estoy soñando con un pollo metido! ¡Mi destino! ¡Mi destino! ¿Cuál es mi destino? Pues chupar, ¿cuál va a ser? ¡Exactamente! ¡Vamos a chupar! ¡Salud! ¡Y que todos los huevos y todas las huevas se vayan a la... ¡Corte! ¡Corte! ¿Cómo que corte? ¡No me interrumpas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corte! ¡Me arruinas mi película! ¡Fuera! Estuve en el super en un refri helado. Las señoras agarraban los huevos de alrededor. Sentí que me desmayaba al ver un huevo estrellado. Y al volver ya me encontraba en otro refrigerador. Y ahí estuve muchos días, noches de cascaras frías. Platicando con la leche y los yogurts alrededor. Me llegaron a sacar, pero a punto de estrellarme. Decidieron que era tarde para un huevo. ¡Perenda! De mi vida, siesta, caño. Vivimos dos en un cartón. Yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. Si te contara en dónde vivir, y supieras de dónde salir. En la noche es de una gallina y vivo en una cocina. Un reto es para mi lugar. Me volvieron a guardar, pero apenas salió el sol y me vinieron a buscar. Agarraron al de al lado y otros cuatro huevos tiernos. Su triste destino fueron unos huevos motuleños. Los siguientes al sartén fueron dos enamorados. Unos huevos que se amaban los hicieron divorciados. Aspiramos a ser huevos, tibios, rotos o rancheros. Más pensar en ser pollitos, eso nunca acompañé. De mi vida, siesta, caño. Vivimos dos en un cartón. Es que yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. De contar en dónde vivir, y supieras de dónde salir. De la salga de una gallina y vivo en una cocina junto al pan. De la salga de una gallina y vivo en una cocina. Es que yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. De contar en dónde vivir, y supieras de dónde salir. De la salga de una gallina y ahora soy un huevo. Que viví así esta caño. Vivimos dos en un cartón. Es que yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. De contar en dónde vivir, y supieras de dónde salir. De la salga de una gallina y vivo en una cocina junto al pan. De la salga de una gallina y vivo en una cocina. De la salga de una gallina y vivo en una cocina. De la salga de una gallina y vivo en una cocina. Gracias por ver el video.